La Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero celebró ayer el Día del Trabajador, con todo su personal en una tarde llena de deporte y diversión. El día inició con los encuentros deportivos entre las gerencias del municipio. Nuestros trabajadores nos mostraron lo mejor de su talento como futbolistas y voleibolistas. El alcalde y amigo Ronald Ibáñez saludó a cada uno de los trabajadores del municipio por su día y dedicó unas palabras para todo el público en general. Porque, mis amigos y hermanos, el trabajo nos dignifica y nosotros, a quienes tengamos que dejar en adelante esa concepción, dejémosle esa concepción de trabajo, de hacerlo con honestidad, con sinceridad, con esfuerzo, con dedicación. Por eso es que hoy yo les felicito a todos. De verdad, vean en mis palabras y en el abrazo y en el apretón de manos que les he dado a cada uno de ustedes, es mi cariño, porque ustedes trabajan por Bustamante, ustedes trabajan porque este distrito sea cada vez mejor, porque nuestras calles estén mejores, porque nuestra atención esté mejor, porque nuestra seguridad esté mejor, porque todos estemos mejor. Y las 80.000 personas que hay en Bustamante y Rivero digan un día, carambas, estos señores están trabajando. Dios los bendiga a todos, bendiga a sus hogares, bendiga el trabajo que estamos desarrollando y ojalá nunca nos falte y sigamos trabajando siempre por lo que queremos y por nuestras ideas. Un abrazo enorme a nuestros amigos secretarios generales de los tres sindicatos, en ustedes y a todos ustedes, hermanos y compañeros trabajadores, un abrazo enorme, un feliz día del trabajo, que viva el primero de mayo, que viva el primero de mayo, que viva a Bustamante y Rivero, que viva a Bustamante y Rivero. También se entregó un reconocimiento especial para los trabajadores con más tiempo en el municipio. Finalmente, todos disfrutaron de un día lleno de compañerismo y diversión sana. ¡Feliz Día del Trabajador para todos! Bustamante, pasión por ti. ¡Feliz Día del Trabajador para todos! ¡Feliz Día del Trabajador para todos! ¡Feliz Día del Trabajador para todos!